Vamos a tener la oportunidad de escuchar al doctor Eduardo Vega, defensor del pueblo encargado, quien disertará con relación al proyecto que busca instaurar la Autoridad Autónoma de Transparencia y de Exceso a la Información Pública del Perú. Bueno, entiendo que el doctor Vega, tras una introducción breve, hará, luego, jugará, digamos, en pared para el centro de negocios deportivos, compartirá el espacio con el doctor Fernando Castelleda, también que escuchamos el día de ayer, defensor encargado de temas, defensor especializado en temas constitucionales, para que haga la explicación, entiendo, mucho más pormenorizada del proyecto. Luego de lo cual, pasaremos a escuchar los comentarios sobre el proyecto de jonesista Luz Salgado Rubiales. Luz Salgado es una jonesista de larga trayectoria que, como todos conocía, es una de las líderes más importantes de la primera bancada oposición, y le agradecemos muy sinceramente por haberse tomado el aceptado de esta invitación y don Marce, el tiempo de venir a acompañarnos, doctora Salgado, muchísimas gracias. El valor ha dividido, además, que tiene la presencia de Luz Salgado, que Luz Salgado es periodista de procesión. Y ella, de alguna manera, tiene ese doble interés en el tema. Por un lado, como congresista de la República que es, pero por otro lado, como profesional de periodismo. Bueno, entonces, creo que mejor no podemos haber completado el panel. Muy bien, entonces, si estamos listos, doctora Luz Salgado, le cedería el uso de la palabra para que pueda hacer la presentación del caso. El doctora Luz Salgado, defensor del pueblo. Muchas gracias, Renzo. Muchas gracias, estimada congresista Luz Salgado, por su presencia aquí, en este tan importante evento que por quinto año consecutivo se lleva adelante. Gracias también a Alejandro y a Ángel por su presencia, por compartir con nosotros la experiencia, tanto del IFAI como del Consejo para la Transparencia de Chile. Creo que estos dos días han sido muy importantes para que la Defensoría pueda ir consolidando y afirmando más esta propuesta que hoy día les vamos a presentar. Ayer ha sido un día de diagnóstico, por tratar de calificarlo de manera muy sintética, y hoy día creo que es un día más bien de propuestas a la luz de la experiencia de otros países. Y por tanto, eso es lo que queremos hacer hoy día muy rápidamente. Fernando, mi colega Fernando y yo, lo mío va a ser una introducción muy breve sobre algunos fundamentos de esta propuesta, que yo creo que ya está madura y que en síntesis es la creación de un sistema nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública que tenga en la base, como un órgano rector, a una autoridad nacional en sede administrativa. Ese es básicamente el concepto que hemos trabajado y que lo vamos a desarrollar hoy día y que ha contado con el apoyo del Banco Mundial, de diversas instituciones, funcionarios públicos. El día lunes estuvimos en una reunión muy importante con técnicos que conocen muy bien la materia, que como se decía ayer, conocen el monstruo por dentro y que nos han ayudado a ir afinando esta propuesta. Crear una autoridad autónoma no significa entonces crear más burocracia en nuestro país, que a veces es un tema que está muy presente en algunos sectores, sino significa principalmente crear un mecanismo eficiente, un mecanismo eficiente que nos permita fortalecer la democracia y que beneficie directamente a la ciudadanía facilitando el ejercicio de este derecho que, como bien se ha dicho a lo largo del día de ayer y hoy día, es un derecho fundamental. Hay avances, los han habido, ayer creo que los expositores se han explayado en señalar cuáles han sido los avances. Tenemos un portal de transparencia estándar, nos hemos adscrito a esta idea de gobierno abierto. Sin duda, hay ciudadanos que utilizan más esta información, pero también hemos visto que hay una serie de problemas que yo voy a hacer una síntesis apretada de los problemas para simplemente mencionarlos. Primero, el incumplimiento de plazos en entrega de información, cobros arbitrarios y negativa, casos de negativa e indebida para entregar esta información. ¿Cómo hemos obtenido estos tres datos? Tenemos básicamente de las cerca de 5.600 quejas que la Defensoría ha recibido entre el año 2008 y el año 2011. 5.600 quejas, de las cuales el 70% de ellas las consideramos justificadas, fundadas en el lenguaje defensorial. Incumplimiento de los plazos, cobros arbitrarios y negativa a entregar la información. Luego, se ha señalado el día de hoy, con más énfasis, hay un desconocimiento de la ley. La experiencia chilena lo constata también. La congresista Luz Salgado sabe de este desconocimiento. Hay gente que simplemente no sabe que esta ley, que es un derecho constitucional, y que puede ser ejercido en otros casos. El tema de los portales de transparencia en los gobiernos regionales va aumentando, hay que decirlo también, va aumentando y ha pasado de un 60 a un 80%. En algunos casos fluctúa muchas veces el nivel de cumplimiento. En los gobiernos locales, nosotros nos hemos dedicado a ver gobiernos provinciales, municipios provinciales, le decimos aquí, el nivel baja, entre un 40 y 60%. No sabemos, en el país no sabemos cuál es el nivel de cumplimiento de los municipios locales, de los municipios distritales, y bien señalaban que tenemos tantos municipios distritales que es probable que los niveles de cumplimiento sean mucho más bajos. Otra constatación, solo 3 de cada 10 entidades cumplen con responder o entregar, o reportar a la presidencia del Consejo de Ministros, el nivel de casos que han recibido por pedidos de acceso a la información pública. Y, como ya se ha dicho el día de ayer, el habeas data como respuesta judicial a esta problemática no ha sido lo suficientemente efectivo. En base a estos problemas que impiden una entrega de información efectiva y rápida, hemos evaluado que es necesario que nuestro país cuente con un mecanismo administrativo, ágil, sencillo, previo al judicial, pero a la vez potente y especializado, que brinde garantías, establezca criterios razonables, brinde seguridad jurídica al ciudadano, fiscalice y sancione. Un funcionario del Banco Mundial, amigo nuestro, Nelson Shack, nos decía, si una norma no tiene dientes, es muy difícil que se cumpla. Y entonces creemos que ese organismo tiene que ser realmente útil para garantizar la vigencia de la ley de transparencia. De hecho, como les decía, hay avances en la ley de transparencia, pero creemos que necesita ese avance, esa norma necesita ser perfeccionado para que pueda garantizar realmente el derecho a la información pública y contribuir a la lucha contra la corrupción. Dicen algunos maestros, algunos profesores, no hay una fórmula mágica contra la corrupción. No la hay. En ningún país hay una fórmula mágica que te diga, ahora sí, ya no va a haber corrupción en este país. Pero sí hay herramientas que ayudan a reducirla significativamente. De hecho, la transparencia es una de ellas y mientras más fortalezcamos nuestros niveles de transparencia, esa va a ser una herramienta fundamental. Junto con el control político, el control ciudadano, la participación ciudadana, en fin, diversos órganos que puedan ayudar a esto. Entonces creo que entramos a un debate ya de perfeccionamiento de la norma. Y seguramente este perfeccionamiento de la norma, como bien se ha dicho hoy día, puede alcanzarse de diversas maneras. Nosotros, luego de este estudio que hemos hecho y que ha contado con el apoyo, hemos creído o hemos considerado necesario la creación o la propuesta de creación de una autoridad nacional autónoma y especializada en nuestro país. Esta propuesta no copia modelos de otros países de manera automática, sino que está pensada teniendo en cuenta nuestra propia realidad y viendo los aspectos positivos y negativos de la experiencia en otros países. Una autoridad autónoma con recursos y facultades suficientes puede estar en condiciones de superar los problemas señalados inicialmente. Puede asimismo demostrar que allí donde hay autoridades que funcionan se puede superar estos problemas, pero de una manera estratégica. Pasar de solucionar los casos puntuales a tener soluciones mucho más efectivas y mucho más completas. Esta iniciativa, por lo demás, creo que se inscribe en la lógica de que el país ya ha suscrito tanto esta sociedad de gobierno abierto como también la recomendación de la Organización de Estados Americanos para la creación de una ley modelo, para adscribirnos a esta ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública. Dicho esto, yo quiero básicamente terminar agradeciendo a quienes nos han apoyado a elaborar esta propuesta, el Banco Mundial, las instituciones, los funcionarios, los colegas de BIFI y del Consejo de la Transparencia, y pedirle a Fernando que pueda entrar al detalle de esta organización y de esta propuesta que hemos elaborado. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo, y en relación a lo que menciona el Defensor, nos preocupa de suma manera el tema de cómo fortalecer los mecanismos existentes en materia de transparencia y acceso a la información en nuestro país. En ese sentido, hemos hecho una evaluación, y ya aterrizando en el ordenamiento jurídico peruano, una institución no puede estar flotando en nuestro ordenamiento, o es un órgano constitucional autónomo o está adscrito a algún sitio. Y bajo el actual contexto, si no hay una reforma constitucional, como mencionaba el doctor Abad, y la necesidad de que necesitamos avanzar en relación a la constitución de un mecanismo de estas naturalezas, es que la opción que nos da la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE, es la creación de un organismo público especializado, que es el género, y específicamente un organismo técnico especializado. Para lo que ya existe en el Perú, algo similar o más cercano a esta idea es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia, que es el INDECOPI, que tiene autonomía de presupuesto, autonomía de sanción, e incluso también tiene la posibilidad de imponer multas. Básicamente, esta autoridad está orientada a que fiscalice y que sancione el incumplimiento de la ley, a que resuelva controversias. No tenemos un órgano actualmente que fiscalice y sancione, tampoco tenemos un órgano que resuelva controversias en sede administrativa, y tampoco como consecuencia de esta ausencia, no tenemos criterios vinculantes en sede administrativa, de forma que, como mencionaba el Defensor del Pueblo, estas 5.000 y tantas quejas se vienen repitiendo constantemente, se vienen de los motivos por los cuales surgen las quejas son similares, incumplimiento de plazo, de falta de designación de funcionarios responsables, etcétera, etcétera, como se ha mencionado. Y por eso es que es importante que se ataquen los problemas de fondo. Y los problemas de fondo tienen que ver justamente con el estudio de por qué está sucediendo eso de manera reiterada y establecer criterios vinculantes. Por eso es importante que fiscalice y que sancione, pero que además, aprovechando la resolución de controversias, se pueda establecer criterios vinculantes. Y sin duda, como esto, y esa es una visión también de la Defensoría del Pueblo, que tiene que haber, como lo menciona el Defensor, una articulación estratégica. En el Perú, ¿se promueve, se capacita y se asesora? Sin duda. En cada institución hay estas funciones. Pero lo que estamos hablando es un cambio de modelo. Un cambio de modelo mucho más potente que puede articular estratégicamente en la cabeza de una autoridad estas funciones de fiscalización, resolución, promoción, capacitación y asesoría técnica. ¿Y a qué nos referimos con este cambio de modelo? Que allí donde a nosotros nos ha parecido interesante advertir las experiencias extranjeras, vemos que hay un proceso gradual. Acá no se trata de sancionar al funcionario público por sancionarlo, ni tampoco estar al margen de las circunstancias que podrían justificar su funcionamiento. De lo que se trata es de remover el problema que está ocasionando el incumplimiento a la ley y que como consecuencia de ello el ciudadano pueda acceder a la información y como consecuencia de ello ejercer derechos y mejorar su calidad de vida. Ese es el objetivo central para nosotros de una autoridad de esta naturaleza. Y como consecuencia de ello la estrategia de la autoridad debiera estar centrada en el ejercicio estratégico de estas funciones. Sin duda primero asesorará, capacitará, hará una línea de base con supervisiones y estudios técnicos, luego de ello regresará después de un tiempo para ver si la institución sea con autocapacitación o sea por el acompañamiento que ha tenido esta autoridad, si ha mejorado o no ha mejorado y qué dificultades técnicas están teniendo. Y luego de ello hará una segunda línea de base con lo cual se podrá verificar qué tanto avance ha habido en la implementación de la asesoría por parte de la entidad. Si existiesen casos no queridos de incumplimiento manifiesto por negligencia o por falta de voluntad reiterada al cumplimiento, ahí sin duda opera la facultad de fiscalización y de sanción. Pero como hemos repetido el perfil de esta autoridad no es intimidar al funcionario, sino más bien lo contrario, es más bien acompañar al funcionario para que remueva aquello que está impidiendo el ejercicio del derecho fundamental. ¿Dónde existen este tipo de autoridades? No voy a hacer un detalle, pero existen en diversos lugares del mundo y solo quiero detallar, como ustedes pueden revisar en la diapositiva, que en América del Sur solamente tenemos al Consejo para la Transparencia de Chile. Por lo tanto, quisiera compartir con ustedes la idea que animémonos a dar este gran paso de fortalecimiento para que en América del Sur podamos empezar también a liderar este proceso de fortalecimiento del acceso, porque en América del Sur solamente existe un órgano con esta naturaleza. Y en ese sentido, en Europa también existen otros órganos, como se mencionó en Francia, en Islandia, en Irlanda, en Inglaterra, en Escocia, en Alemania, incluso en Asia, se menciona mucho que hay mucho desarrollo económico y habría que ver ahí también en qué medida estos órganos han contribuido, como mencionó el presidente del Consejo, en Tailandia, en Japón, en Turquía, al desarrollo económico de los países. No voy a detenerme en quiénes recomiendan, solamente la idea de fuerza es que especialistas, académicos y órganos internacionales insisten en la recomendación y ya depende de cada país si es que el modelo convence o no convence. Quería compartir con ustedes, por ejemplo, qué es lo que se está haciendo muy brevemente a modo ejemplificativo y de lo que a nosotros como Perú nos ha llamado la atención. Como viene a reiterar el Defensor del Pueblo, no se trata acá de copiar modelos, pero sí de advertir con ojo crítico y con un ojo interesado y poder ver qué es lo que está funcionando en otro país y por qué, y eso sí puede funcionar acá. Por ejemplo, nos parece importante del Instituto Federal de Acceso a la Información que tenga un sistema de educación remota llamado EFAI que capacita a funcionarios. Ha capacitado más de 23 segundos, informe de memoria al Congreso de la Unión, más de 23 mil funcionarios a través de este sistema. Y eso es una demanda que sale reiteradamente en estas semanas y de nuestro contacto con los funcionarios públicos. La transparencia exige conocimientos especializados, exige conocimientos y educación continua y es necesario cubrir estas necesidades de nuestros funcionarios públicos. Además, en materia de asesoría técnica a los funcionarios, 181, según el informe de la Unión, 181 instituciones declaran haber mejorado sus procedimientos de acceso a la información pública a través de las asesorías técnicas que realiza el Instituto Federal de Acceso a la Información y también a través de la capacitación de este sistema electrónico llamado del Infomex a estados y municipios con la finalidad que el sujeto obligado y el titular del servicio puede hacer uso de este sistema de acceso a la información ya a nivel estatal y local. En materia de fiscalización, el Consejo para la Transparencia ha supervisado, por ejemplo, casi el 93, casi la totalidad de portales del gobierno central. Además, ha orientado esfuerzos a universidades públicas y al tema de salud. Esas son las prioridades en Chile. Sin duda acá nosotros podríamos también establecer otro tipo de prioridades en función de las quejas y de la necesidad de la población. En materia de sanción, de los que tenemos conocimiento, por ejemplo, el Consejo para la Transparencia tiene 48 sumarios, 39 trámites y 9 terminados. Y nos parece importante, nos parece importante que también operen criterios disciplinarios en esta materia. De modo pues que el funcionario, no por sancionarlo, sino que el funcionario sepa qué conducta no tiene que realizar justamente para evitar caer en esa conducta. En síntesis, hay una lógica detrás de esto. Esto no es una autoridad más. Es una autoridad que trata de tener una nueva lógica de trabajo con las instituciones. Fundamentalmente la lógica es de promoción, de seguimiento, de asesoría, de resolución de conflictos, de sentar criterios. Y en el caso, como última ratio, de fiscalización y sanción, porque sin duda, siempre habrán algunos funcionarios que no deseen cumplir las normas. Además, solamente añadir, no voy a repetir esto que ya mencionó el defensor del pueblo, solamente darles el dato en relación al proceso constitucional de avias data, que no hemos mencionado el día de ayer, que por ejemplo, si cruzamos el tiempo que demora el sistema judicial en resolver determinados casos con los temas que ha resuelto, vemos que esos temas, probablemente si existiese un órgano que funciona a nivel administrativo y que puede sentar criterios vinculantes, podría resolver en un tiempo mayor y casos que son evidentemente de naturaleza pública. Por ejemplo, el sistema judicial, tanto PJ como Tribunal Constitucional, se demoró 412 días para entregar información sobre un proceso de compras de menor cuantía. 520 días para entregar información sobre un expediente que aparentemente se había extraviado y que no tenía naturaleza o no estaba vinculado a algún tipo de excepción. 709 días para la copia de un simple expediente administrativo en donde tampoco había la discusión sobre causales de reserva. Y 1.115 días por analizar si existían o no cobros desproporcionados. Entonces, yo estoy seguro, desde nuestra percepción, que un órgano que siente criterios vinculantes en sede administrativa podría resolver tranquilamente y empezar a generar una impureza importante y valiosa de modo que estas situaciones no lleguen y no muevan la maquinaria de todo el sistema judicial con lo que implica eso en costos para el sistema judicial de cosas que podrían ser resueltas por un órgano de esta naturaleza. ¿En qué tiempo resuelven otras entidades? Por ejemplo, hay un plazo máximo en el IFAI de 50 días hábiles y en el caso del Consejo nos ha informado que el promedio, y eso es algo sumamente importante que nos parece valioso, dentro del diseño de la autoridad, la posibilidad de establecer mediación. ¿Por qué? Porque el ciudadano no necesariamente conoce de derechos, y más, no conoce por lo que estamos mencionando. Y en ese sentido, si no conoce, probablemente crea que tiene derecho a acceso a la información pública cuando en realidad estamos ante petición, ante ejercicio de derecho de defensa, o ante cualquier otro derecho. Puede ser que no encaje dentro de eso y para eso sirven los procedimientos de mediación que puedan calificar liminarmente si es que estamos ante realmente acceso a la información o no, y además dar la posibilidad de llegar a una solución rápida. La información que tenemos que hay una duración en el Consejo de 30 días calendario para los procedimientos de mediación, sin llegar ya al proceso contencioso frente al Consejo. Y de 90 a 120 días en materia ya de ejercicio de la potestad frente al Consejo. Sin duda, estos plazos, tanto de México como de Chile, son notoriamente más expeditivos de lo que tenemos ahorita. Y creo que eso justamente podría ayudar a apuntalar el principio de expedites, como se ha mencionado, que es la característica central de la acceso a la información pública. Luego, nos parece importante reiterar el tema de que tengamos un sistema, no voy a focalizar en ese tema porque ya lo se ha tratado, y además insistir en el tema de que hay experiencias extranjeras que han focalizado su atención en preocuparse por los que no acceden, porque tienen una barrera idiomática. El Consejo para la Transparencia está elaborando cápsulas educativas en idioma Aymara y en idioma Rapanui, con la finalidad de que esas poblaciones puedan tener conocimiento de qué es el derecho de acceso y cómo ejercerlo ante la entidad. Eso es algo que nos parece llamativo. Y además la campaña nacional de Puedes ver lo que pasa acá. Nos parece importante que de esa forma persuasiva vamos involucrando a nuestros funcionarios públicos, de modo que no vean a esto como un temor, como una amenaza, sino más bien como una oportunidad de cambio y generación de confianza. Otro tema que nos parece clave para la autoridad es que la información en nuestro país no conocemos, así como no conocemos quién pide de manera total y cuántos pedidos de acceso hay, porque solamente el 30% informa a la PCM, tampoco conocemos en nuestro país qué expedientes están clasificados o bajo reserva, bajo qué plazo de reserva y qué expedientes tiene plazo de reserva vencido. Esto es importante porque justamente necesitamos un poco ordenar todo este sistema y para eso, por ejemplo, el Instituto Federal ha creado un índice de expedientes reservados y lo administra, lo actualiza y sabe exactamente qué expediente está clasificado, bajo qué causal y bajo qué plazo de reserva. Eso es importante porque va a poder mejorar la calidad y va a darle mayor seguridad al funcionario público cuando un expediente le llega a sus manos y dice el sello de reservado, pero no sabe si efectivamente la circunstancia que ha dado origen a la reserva permanece o si más bien ya se ha levantado. Eso es algo sumamente importante para el ejercicio de la función de los funcionarios públicos. No voy a reiterar sobre el tema de conservación, se ha dicho bastante sobre el tema de que podemos apuntalar, en nuestro caso, en nuestro Perú, han habido desapariciones de miles de documentos y acá no se trata de buscar responsabilidades, sino más bien superar estos problemas y acá más bien es importante que se fortalezca el Archivo General de la Nación en trabajo con esta autoridad, de modo que las políticas de archivo mejoren en nuestro país. En síntesis, solamente para tener claro por qué la Defensoría del Pueblo apuesta por esta autoridad hemos venido diseñando y compartiendo con funcionarios en distintas mesas y con entidades de la sociedad civil porque hay incumplimientos a la ley, las instituciones hacen esfuerzos para cumplir con la ley, sin embargo, nadie se está encargando de los problemas de fondo. Y mientras nadie se encargue o alguien se encargue de solucionar los problemas de fondo o de atacarlos, van a seguirse generando incumplimientos a la ley. Si no tenemos criterios vinculantes emitidos por un órgano que resuelva conflictos, se van a seguir presentando en el círculo de la transparencia y el acceso a los mismos casos. Y finalmente, si no tenemos herramientas, parámetros y políticas claras para apuntalar este círculo virtuoso entre la prevención, la promoción, la educación, la asesoría con la fiscalización y la sanción, va a ser complicado y vamos a tener menores logros. Dicho esto, quisiera detenerme un poco en el diseño de la autoridad. Ya hemos mencionado que es un órgano técnico especializado con autonomía técnica, funcional, administrativa, normativa y económica. Estos son los criterios que maneja la LOPE. El objetivo central de la autoridad, y esa es nuestra idea, es que los ciudadanos obtengan información. Si habrán consecuencias penales, que se encargue el sistema penal. Si habrán consecuencias en control del principio de legalidad, que se encargue la contraloría. Pero a nosotros, para el perfil de esta autoridad, nos interesa que se aboque a que el ciudadano obtenga información de calidad. Ese creo que es el gran añadido que no existe actualmente en nuestro país. Para el logro de este objetivo, ¿qué necesitamos? En primer lugar, que todos los sujetos obligados, ya actualmente por la ley de transparencia y acceso a la información, estén obligados por la autoridad que preside el sistema. Y en segundo lugar, que esta autoridad tenga funciones y atribuciones suficientes en esa lógica virtuosa que les mencioné. Por promoción, de capacitación, de asesoría, de estudios e investigaciones, y de directivas e instrumentos. Se ha mencionado, ¿qué se hace con el informe que llega al Congreso? Bueno, pues, en nuestra opinión, es un informe que, superando los problemas metodológicos que tiene y estableciendo criterios adicionales, es una fuente importantísima para justamente elaborar estudios e investigaciones que debiera acompañarse por un sistema de información pública. Resolvería controversias, y aquí la mediación es clave, fiscalizaría y sancionaría, y pondría sanciones una vez más en la lógica de última ratio. Y ahí hemos pensado que tratándose de infracciones leves, la multa ascienda hasta el 10% como máximo, esto lo hemos consultado, ilustres expertos en derecho administrativo, y no ven inconveniente que pueda existir en el derecho a la multa directa al funcionario público. Una multa ascendente hasta el 10% como máximo, hasta el 10% en tratándose de infracciones leves, hasta el 20% tratándose de infracciones graves, y hasta el 30% como máximo tratándose de infracciones muy graves. Ejemplos de este tipo de infracciones, uno solo, infracciones leves, por ejemplo, proporcionar información que no es exacta, que es incompleta, y que ya ha sido establecido esto como un criterio del Tribunal Constitucional, infracciones graves, negarse a recibir pedidos, a veces conocemos, cuando los ciudadanos nos dicen, he ido a tal institución, y me dicen que yo no puedo presentar esto, que mejor se lo pida verbalmente al funcionario como cosa mía. Bueno, pues el derecho al acceso a la información es eso, un derecho fundamental, no es un favor o una gracia que realizan los funcionarios públicos, sino más bien, ese ciudadano tiene derecho a iniciar el procedimiento y obtener información. Infracciones muy graves, por ejemplo, como les mencionamos, sustraer, destruir, extraviar, alterar y infringir en general todos los mecanismos de seguridad de los archivos y del ciclo documentario, de modo pues que podamos hacer realidad el derecho al acceso. ¿Cómo estaría organizada la autoridad? Hemos pensado simplemente en que sea bastante ágil un consejo directivo, una dirección general, este consejo directivo ejercería la potestad de resolución de controversias ante la denegatoria por parte del sujeto obligado, una dirección general que monitorea todo el funcionamiento de la institución, las clásicas direcciones de administración y personal, operaciones y sistemas que tiene toda entidad pública para que pueda operar en términos óptimos, y tres direcciones que nos parecen importantes de acuerdo a esto que habíamos mencionado del círculo virtuoso entre la promoción y la sanción. La dirección de promoción y de difusión frente al ciudadano y frente a los funcionarios públicos, la dirección de estudios e investigaciones que se aparten del día a día para que pueda incluso mirar el propio funcionamiento de la entidad con la finalidad de hacerle los correctivos del caso si es que así se necesitase. La dirección jurídica y de fiscalización justamente de que se encargue de que las multas impuestas y las decisiones del consejo se cumplan y la dirección de operaciones y sistemas. Nos parece que, sin duda, estas son direcciones mínimas, dependerá ya del reglamento de los propios consejeros que puedan crear más de acuerdo a la necesidad del servicio, pero me parece que una entidad mínimamente debiera de abocarse a estos aspectos que tienen que ver directamente con la entrega de información. ¿Cómo funcionaría? Estaría integrada por cinco consejeros, nombrado por Resolución Suprema. La labor de los consejeros es a tiempo parcial. Acá nosotros hemos tenido un largo debate con distintos sectores. Porque algunos consideran que debe ser a tiempo total para que se dedique 24 horas y otros a tiempo parcial. Hemos optado para que sea a tiempo parcial para poder generar un incentivo en buenos funcionarios, perdón, buenas personas del sector privado que puedan, pues, aportar a esta entidad. Sin duda, esto será materia de evaluación, pero nos inclinamos. Ambas son opciones válidas, pero nos parece que por lo menos tenemos una oportunidad mayor de contar con funcionarios, que vayan con personas del sector privado para que puedan destacarse en esta autoridad. Adotaría sus decisiones por mayoría de simple y el mandato duraría cinco años de los consejeros. ¿Quién propone y nombra a los consejeros? Este es otro tema que hemos estudiado profundamente, hemos revisado experiencias comparadas, y acá nos alejamos un poco de la experiencia comparada, porque creemos que en nuestro sistema dada la coyuntura política no hay la posibilidad, y eso se refleja a veces cuando en algunos congresos no se nombran a los funcionarios de alto nivel. Por ejemplo, El Salvador acaba de crear su Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 2010, pero como la designación está a cargo del Congreso, el Congreso hace dos años que no nombra a los consejeros. De esa manera, tienen ley, tienen consejo creado, pero no funciona porque no les nombra. Entonces, nos parecen válidas todas las opciones de elección, sin embargo no es querido que esta dificultad que apreciamos pueda ser subsanada y tratar de combinar el mérito académico, el mérito técnico con el peso político, porque finalmente va a ser una autoridad. Y en ese sentido, pensamos que una comisión especial integrada, sin duda, por dos representantes de la presidencia del Consejo de Ministros, un representante del Congreso, uno de la Contraloría, uno de la Sociedad Civil, uno de los medios de comunicación, y nosotros nos hemos permitido actuar como observadores del proceso, pueda llevar a cabo, ¿qué cosa? Evaluar, dar la convocatoria, realizar el proceso de evaluación, estructurar un procedimiento rápido de tachas y de participación ciudadana, de tal manera que las organizaciones puedan intervenir, y finalmente hacer una propuesta de selección. Una propuesta de selección al Presidente de la República con la finalidad que evalúe la propuesta y sin duda, en nombre o en su defecto, pueda someter a la Comisión Evaluadora a una ampliación adicional. Nos parece que de esa manera combinamos, salvo mejor parecer, aspecto técnico con el peso político de la autoridad. Los requisitos para ser consejeros, ser ciudadano mínimo 35 años, no contar con antecedentes penales y judiciales, haberse desempeñado en la función pública o en la actividad privada, o en el ámbito académico con por lo menos mínimo 5 años, y tener sin duda una solvencia moral y una trayectoria democrática comprobada, porque finalmente, si estamos en la lógica de que somos un Estado democrático y la transparencia es con natural o incita a la democracia, sin duda alguien que preside esta autoridad, que vela por la transparencia, debiera tener credenciales morales y trayectoria democrática comprobada. Sin duda se pueden advertir objeciones de cómo probamos esto, pero eso será ya materia del reglamento que puede especificar cómo probar esta solvencia. Y finalmente, el tema de cuánto costaría, porque a veces solemos, y se ha desarrollado ampliamente de los beneficios de contar con un órgano de esta naturaleza, gracias al Banco Mundial se ha podido hacer un costeo económico de cuánto le costaría, cuánto sería el impacto económico en millones de soles. Estamos pensando en inversión para el inicio de operaciones, en activos fijos de 1.3 millones de soles, y gastos de personal, porque tiene varias direcciones, un total de 80 y 90 personas, de 8 millones de soles. Un costo anual de operación actual de 18 millones de soles. Creemos que este es un costo relativamente bajo, hemos consultado con el Ministerio de Economía, y nos dicen que en realidad, si estuviéramos hablando de 500 millones de soles, bueno, la cosa cambiaría. Pero solamente con lo que devuelven las instituciones continuamente en relación a la ejecución presupuestaria, este monto no tendría ni el menor impacto ni desequilibraría el presupuesto público. Y creemos que más bien los beneficios intangibles que se han mencionado a lo largo de lo que ofrece serían enormes en lo que nos hemos mencionado en este círculo virtuoso de la promoción, de la educación, de la solución de conflictos, del establecimiento de criterios vinculantes, del acercamiento y el ejercicio de los derechos nos parece clave. Creemos que dentro de la balance y de la ponderación, 18 millones de soles no son demasiado dinero como para que todos los peruanos y peruanas podamos ejercer de mejor manera y mejorar la calidad de vida. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para lo que consideramos. Muchas gracias Fernando, muchas gracias Eduardo. Y bueno, tras la exposición por parte de la Agencia del Pueblo de lo que sería esta propuesta para la Agencia del Autoridad Autónoma, vamos a pasar a escuchar los comentarios de la colegiista Luz Salgado Domianes. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación al Defensor del Pueblo y a los organizadores. Yo quiero decirles que después de haber escuchado las exposiciones de hoy día, y qué lástima que no escuché las de ayer, porque se inicia un debate muy interesante. Un debate en el que, como bien dijo el amigo Renzo Chiri, me pone en dos posiciones de actor, como ciudadano común y corriente, como hasta en tres, periodista y como política. Porque han sido diferentes situaciones y las tres las he vivido. O sea, por un lado, yo quiero decirles que qué pena que nos haya quedado el presidente del Congreso, porque él no está enterado ni siquiera de que vamos a proponerle una nueva institución. Y aquí lo importante es la decisión política. Si no hay decisión política, no avanzamos. Y la decisión política es la que determina inclusive los presupuestos. Y le acabo de decir si 18 millones son suficientes o de repente les da un millón para empezar. Yo agarraría el millón, no importa. Y aquí el tema es, entonces, cómo hacemos para concertar y procurar que estas instituciones del Congreso nos pongamos de acuerdo. Entonces, por eso es bueno que se inicie el debate. Y hay que ser objetivos. Porque yo escuchaba a los expositores cuánto tiempo les ha demorado en cada uno de sus países. Y nosotros aquí, a pesar de que se critican mucho a los 90, en los 90, en la Constitución de 1993, en el artículo 2, inciso 5, ya hablábamos de solicitar, o sea, tenemos derecho a solicitar sin expresión de causa de la información que se requiera y recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido, o sea, asumiendo el pedido las instituciones públicas, se exceptúan las informaciones que afecten a la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Constitucionalmente establecemos el derecho e instituimos el ABIADATRO. Entonces, este es un proceso en el que tenemos que ir construyendo y en esta Ley de Desarrollo Constitucional, que es la 27806, se dio un gran avance. La 27806 sí establece, pues, de que el Congreso tiene que intervenir. Y entonces ya me llevo una tarea, defensor, porque en vez de que se vaya a la mesa directiva, podemos proponer de que se vaya de frente a la Comisión de Constitución y Reglamento y fiscalización, no O, sino y fiscalización, a Constitución y Reglamento para poder modificar algunos mecanismos que estén saltando a la vista del informe que haga la PCM, que por cierto no es el artículo 22 que dijo el doctor Arbizú, sino el artículo 31 de la ley. Y entonces que no se quede en el archivo, sino que sirva para que Constitución y Reglamento pueda revisar y modificar la norma, hacer perfeccionamiento, llamar la atención y fiscalización para que ordene las sanciones correspondientes. Porque sí también están establecidas las sanciones en el reglamento, ¿no? En uno de los articulados, ¿no? Sí, en el artículo 7 del reglamento de la propia ley, que es un decreto supremo, que ya establece los mecanismos de cómo se tiene que implementar la ley. O sea, por leyes no nos quedamos, por decretos no nos quedamos. Hace falta la decisión política y la disposición de quien está en la titularidad de cada organismo. Yo le escuchaba al presidente del Congreso y él, que por cierto lo está haciendo muy bien, es muy amplio, en cuanto a permite la participación de los grupos políticos, y decía, hacemos esto, tenemos el portal web, nosotros informamos. Yo pertenezco, por ejemplo, a una red, que no sé si la han visto por ahí, 131 Voces, que es un proyecto especial, donde estamos unos pocos congresistas, donde damos a conocer todo lo que hacemos, los proyectos que tenemos, y recibimos las críticas del caso, ¿no? Los viajes que hacemos, en fin. Pero yo decía, por eso decía que es un proceso en el que depende de la persona que está arriba, porque se ha retrocedido. Porque cuando yo estaba en la tercera vicepresidencia del Congreso, le exigíamos a los presidentes de comisión que pusieran en su portal y dieran cuenta de cuánto gastaba la comisión, no solamente en sus viajes, sino hasta en los cafecitos y en los tés que se llevan a cabo en cada sesión de comisión. Y entonces había una competencia, porque cada comisión trataba de gastar menos. Porque si te sacaban cuenta que te habías comido un sándwich o un lomo, no era lo mismo, pues. Entonces, cada comisión sabía que estaba fiscalizada, y lo que dijeron los ponentes. Cuando tú estás con el reflector puesto, es más difícil que cometas una serie de incorrecciones. Y también sacábamos a luz cuántos viajes se hacía cada congresista al extranjero, pagado por el Congreso o pagado por cualquier otra institución que te invita. Hoy ustedes entran al portal, yo no lo he encontrado. No sé, mis colegas salen de viaje, pero quisiera saber quién está pagando los pasajes. Entonces, si es el Congreso o es que hay instituciones que invitan. Ojalá que no sean empresas. Pero si es, por ejemplo, que te invita a Naciones Unidas a una conferencia, como la que yo fui a la conferencia de Beijing, porque era la conferencia de la plataforma de mujeres y la que nunca me arrepiento. Y de ahí salieron cinco leyes mías que, a Dios gracias, dieron a luz. Entonces, eso ya no hay, falta. Entonces, se avanza, se retrocede, se avanza, depende de las personas. Y entonces aquí voy a lo que ustedes han dicho. Capacitación, enseñanza, valores, desde la niñez, desde la juventud. Y si es necesaria una institución que haga específicamente esto, lo tendría que hacer el sector de educación. Capacitación, pero ¿dónde está en la currícula? No figura, ¿no? Entonces, hay varias cosas que tenemos que afinar. Y definitivamente, entonces, me voy con la tarea de proponer que se modifique la ley y que este resultado vaya a la Comisión de Constitución y Reglamento y Fiscalización. Y eso aquí está mi asesor, ya le he dado la tarea, lo hacemos de inmediato. En todo caso, ustedes me piden cuenta si es que no la he presentado. Porque ese es un proyecto que no tiene mayor costo, no implica gasto, porque los congresistas no tenemos iniciativa de gasto, por si acaso, aquí. Entonces, no podríamos proponer esta institución. Tiene que venir del Ejecutivo porque implica gasto. Así sea, un millón o 18 millones. Y por eso les decía que depende de la decisión política del gobierno de turno. Yo le voy a transmitir a nuestra lideresa, por si acaso, este tema. Porque ella me encargó de venir. No quería faltar, pero se le han cruzado varias cosas. Y le voy a transmitir esta preocupación. Porque va a ser parte también de nuestro plan de gobierno. Si es que no se lleva a cabo en estos años que quedan. Y creo que no se va a llevar a cabo. Entonces, me la llevo como tarea también que el tema de archivo que me ha parecido interesantísimo. ¿Cuántos documentos se pierden? Porque cada funcionario a veces se cree dueño de algunos documentos y se los lleva. O simplemente lo desaparecen en la trituradora. ¿Cuántos documentos hay que han pasado de los diferentes sectores al Archivo General de la Nación? Y sabemos que una inundación que hubo, por ejemplo, se pudrieron todos los archivos. Y archivos importantes. Entonces, sí, me parece importante también una ley. Y ahí sí les voy a pedir a los dos que, si nos pueden proporcionar, no nos vamos a copiar. Porque además tenemos que poner a nuestra realidad. Y eso es muy cierto. Hay veces por copiar cosas del otro lado, estamos nosotros yendo mal contra nuestra propia historia. Tenemos que sacar algo que sea realmente de las necesidades que tiene nuestra nación. De los problemas que tenemos y de los que tenemos que resolver con nuestra propia idiosincrasia. Y entonces, sí creo que esta preservación de los archivos y un protocolo de cómo se maneja es muy importante. Porque a veces pasa un jefe a otro jefe y cuando le entrega el cargo, oye, bien la sección tal, pero no le dice cuántos archivos le está dando, ni qué clase de archivos le está dando. Y entregó el cargo y bien, con una firma y pasó, y pasó a otro funcionario. Y llega el otro funcionario y dice, oye, un momentito, pero si yo no lo recibí, ¿por qué me pides a mí? Y yo no lo tengo. Pero ¿y cómo hacemos para que archivos de vital importancia no sean destruidos ni escondidos? Y que sí, el que asume una función tenga que reclamarlos en algún momento. O sea, a mí me entregas el cargo, oye, pero dime, ¿qué me estás entregando? ¿Qué me estás entregando? ¿Qué cosa aquí es problemática? ¿Cuáles son los puntos sensibles? Cada institución tiene su punto sensible. Y yo me imagino que en Fuerzas Armadas habrán más puntos sensibles, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo en que, por ejemplo, este carácter reservado que han dicho de una licitación para las compras de alimentos, no tiene por qué ser reservado. Tampoco el de uniformes no tiene que ser reservado. De las armas, hasta cierto punto, porque las revistas que venden armas son las primeras que nos dicen cuánto están comprando de chilenos. Ya sabemos que están bien armados. Entonces, ya no se puede ocultar nada con la informática y con todo lo que haya acontecido. Es difícil guardar información. Y a Dios gracias, hay periodistas de investigación que son bien aluciosos, que tienen dinero también para hacer esto. Y algunos con algunos intereses, ¿sabes? Algunos con algunos intereses porque no les gustó que tal firma comprara las armas, sino sus amigos que también venden armas. Eso también se da, por si acaso. Hay que tener mucho cuidado en prensa. Porque a veces se sale defendiendo algo y no saben que está favoreciendo a otro que también tiene sus propios intereses económicos. Es bien complicado, pero en eso estamos, y de perfeccionar las cosas. Entonces, en este derecho constitucional que no es ninguna dadidad, no es ningún favor, porque son los ciudadanos los que tienen mayores problemas. Y yo aquí solamente les quiero decir como experiencia que en el transcurso de este año y medio que estoy en el Congreso, reiteradamente, por si acaso, la quinta vez, he tenido 30 pedidos de información, de los cuales he recibido, menos mal, porque soy muy fastidiosa, 24 respuestas. Seis todavía no me llegan. Y esas seis son cuatro del sector educación, dos del sector defensa. ¿Cuál es el mayor, digamos, número de pedidos que tengo de la población desvalida? La gente que reclama a los jubilados en la ONP. La ONP, la mayoría, y seguro que ustedes también. Me dicen, congresista, por favor, ayúdennos. Y la defensoría. Porque en primer lugar, no les contestan, pasan dos, tres años y no les dan su pensión. Y cuando les dan la pensión, les dan una ridiculez y dicen que no encontraron los papeles para hacerle la liquidación. Y reciben una miseria, y entonces reclaman, y ese reclamo vuelve a tener todo un sin fin, y dicen, ¿cómo está mi documento? A ellos no les dan ni siquiera cómo está el documento. Entonces, acuden al congresista, acuden a la defensoría, y los primeros temas que tengo son de ONP. Otros, eso es el ciudadano común y corriente. Otros, de los alcaldes, de los distritales, no de los provinciales, tienen mayor poder. De los 1.800 distritales. Muchos de ellos, no saben cómo está su expediente en el MEF. Porque hay una serie de instituciones pequeñas en el MEF que ahora les dan la plata directamente, por premio, por, no sé, una serie de proyectitos que hay por ahí, y acceden, ¿no? Y entonces ellos presentan su proyecto con gran afán, hacen su perfil, traen a un ingeniero, todo, lo dejan. ¿Cómo va mi proyecto? Por favor, congresista, vea cómo va mi proyecto. Y lo mismo también pasa con algunos casos de pedido de información de ciudadanos que son acuciosos, y me dicen, por ejemplo, ¿cuántos funcionarios ganan dinero del PNUD? ¿Cuántos funcionarios ganan del dinero del PNUD? No sé, es la tercerización que se hace para que no gane del Estado. El fondo, ¿no? No, hay un fondo especial. ¿La Defensoría gana? No. Los congresistas tampoco, porque yo sepa. O la OIM. Son instituciones que no son públicas. Son instituciones, como decía uno de los amigos Walter Albán, creo, de la compañía de teléfonos, Samuel, 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 Samuel. De la compañía de teléfonos, también, que se requiere información, y no son públicas. Entonces, tenemos que crear un mecanismo en el cual, no solamente las públicas, sino también privadas, que manejan recursos del Estado, tengan que estar sujetas. Y también los partidos políticos, a los cuales yo creo que sí, están aprendiendo a dar mayor información de los recursos que están utilizando. Y todavía aquí no hay recursos del Estado. El Estado no financia los partidos políticos, todavía. Debería ser que empiece a financiar algo, porque se ordena mejor, y así el partido político tiene mayor obligación, de entregar sus informes de cómo ha gastado su campaña. Y de que cada congresista, bueno, al menos nosotros sí, ahora la OMP nos obliga con un documento a presentar qué es lo que hemos gastado. Si has comprado polos, has comprado pelotas, si has hecho spots, si has comprado stickers, en fin, muy detallado. Y creo que así tiene que ser. Por eso decía que este es un proceso y en el que instituciones, como la Defensoría del Pueblo, yo diría que tiene que ponerse, hacer, mientras no se dé la norma, tiene que hacer también su trabajo. Y que cuente con el apoyo de nosotros para poder modificar, perfeccionar la ley en la que obliguemos a las instituciones encargadas, tanto al Ejecutivo como al Legislativo y al Poder Judicial, que puedan cumplir su...